Saludos seguidores, les habla CloudStriker y bienvenidos a este video de el primer unboxing del canal y es nada más y nada menos que de una Nintendo Switch OLED edición especial de Tears of the Kingdom y de verdad que estoy súper emocionado, no solamente porque es la primera edición técnicamente de Inside the Box, pero la verdad es que no tengo ningún tipo de script ni tengo el diseño oficial que voy a colocar para esta sección del canal, así que básicamente es el primer video oficial, no oficial de Inside the Box y es de verdad súper emocionante para mí que sea de la Nintendo Switch de Tears of the Kingdom. Me llegó hoy temprano en la mañana y de verdad debo agradecer a Zmart porque fueron bastante eficientes con el envío, pero no pude abrirla ni disfrutarla sino hasta ahora que estoy haciendo estos videos que ya es bastante de noche, tuve un día súper ocupado, pero de eso no se trata este video, se trata de hacer un unboxing de este gran producto. Y bien, para comenzar quiero mostrarles un poco la caja y de verdad que nada más que el diseño de la caja me parece que está súper fantástico, si se pueden dar cuenta en ambos lados tiene el logo de Nintendo Switch y este patrón circular que de verdad me parece bastante intrigante porque ha aparecido múltiples veces en Merchandise y varios productos de Tears of the Kingdom y posiblemente se ha visto no tan prominente en uno que otro video o trailer de Tears of the Kingdom, pero la verdad es que todavía sigue siendo más o menos misterioso para mí el hecho de por qué escogieron este tipo de patrón para mostrarlos en materiales y productos que venden de este videojuego. Adicionalmente en la parte de atrás podemos ver que están varias escenas y varias tomas del Nintendo Switch y en la parte del frente obviamente lo que viene siendo como la imagen principal promocional de Tears of the Kingdom la cual se supone que va a estar en la carátula del juego y está en la carátula de muchos otros productos de Nintendo asociados con este juego. Bien, por lo que pueden ver la caja realmente es exactamente igual a la que filtraron hace varios meses atrás y mucha gente que está opinando que probablemente era una filtración falsa que yo de hecho en su momento discutí no sé si en algún video o realmente no monté ningún material al respecto pero discutí del hecho de que la caja realmente no me parecía falsa por el hecho de lo bien elaborada, no lo bien elaborada las fotos, las fotos son de muy baja calidad pero me refiero a lo básicas que se veían, a lo realista como cuando alguien realmente le toma la foto a una caja de cartón y dije, óyeme, al menos que hayan fabricado específicamente la caja para falsificar un leak la caja me parecía bastante real y efectivamente sí era una caja real de Tears of the Kingdom de la edición especial de Nintendo Switch OLED entonces ya dicho eso vamos a empezar ella tiene un precinto acá el cual ya rompí para hacer un video corto, un short que estoy preparando también para montar en redes sociales y básicamente vamos a empezar a ver cómo luce la consola por dentro aquí abrimos la caja y bueno, lo primero que nos encontramos obviamente son los controles si se pueden dar cuenta vienen ambos en su bolsita ok, luego los vamos a revisar bien, vamos primero a sacar todo lo que se supone que trae la consola está el Nintendo Switch como tal, lo vamos a colocar por acá por un lado lo vamos a comparar también con mi actual Nintendo Switch que no es OLED para verificar también los tamaños porque tú lo ves a simple vista y se supone que es más grande pero no se siente, cuando lo ves acá no se siente realmente una diferencia en el tamaño con el otro Nintendo pero luego van a ver que sí hay una diferencia bueno, para aquellos que ya han visto ambas consolas, sí saben que hay una diferencia internamente tenemos algunos cables, este es un cable de corriente ok, el cual ya después vamos a revisar mejor un cable HDMI, un cable común HDMI, de estos tengo ya infinitos así que probablemente no lo voy a sacar ni siquiera de su bolsa tenemos el control, sí, o el conector la parte que conecta ambos controles, ambos Joy-Cons que de hecho es totalmente negra y eso me pareció bastante extraño en base al diseño tomando en consideración que se tomaron muchos detalles de las imágenes que he visto este es el primero que veo en persona y realmente como se pueden dar cuenta ni siquiera lo he abierto esta parte de acá, como pueden ver es el dock la parte donde se coloca el Nintendo y finalmente tenemos los straps no sé realmente cómo es que se le llama a esta parte en español pero los que van colocados en los Joy-Cons para convertirlos como en controles un poquito más fundamentales honestamente incluso cuando los uso solo los uso sin esto la verdad, es decir, para mí no no son tan importantes aunque normalmente la parte de la cuerdita sí me parece súper importante en la mayoría de las veces para evitar que algún movimiento de los pequeños que son se nos vaya de las manos y se puedan partir básicamente eso es todo lo que tiene la caja voy a colocar entonces la caja a un lado para empezar a ver pieza por pieza cada uno de los elementos del Nintendo Switch bien, vamos a comenzar entonces por los Joy-Cons si los sacamos de su caja se pueden dar cuenta que son de un color dorado no sé si los puedan ver realmente ustedes acá en la imagen sobre todo por el tipo de iluminación que tengo que pareciera no ser la mejor pero son un dorado realmente muy, muy, muy bonito uno de ellos está con ese patrón circular que se repite nuevamente dentro de este Joy-Con derecho, perdónen, soy zurdo tengo problemas de dislexia entonces este que es el Joy-Con derecho se ve un patrón blanco con ese patrón circular muy característicos de los merchandise que han sacado de Tears of the Kingdom y en la parte del Joy-Con izquierdo se ve un patrón que es el patrón de líneas que también se ven muy característicos en algunas de las publicidades de Tears of the Kingdom de los trailers que han sacado que básicamente es como el patrón que tiene Link en una parte de su, el brazo que le cayó Malice también en algunas partes donde hacen la caracterización del Malice en murales y pinturas y también lo ves en la espada de Link en el logo promocional se puede ver un patrón bastante similar a este honestamente no estoy seguro si todos esos patrones son exactamente el mismo o hay diferencia entre ellos si todos se refieren a lo mismo porque hemos visto en algunos que pareciera que fuera Malice a lo que se refieren o Malice y en otros casos no sé, puede ser el patrón de la espada de Link o algo similar tomaron en consideración usarlo de color verde no sé por qué lo que me hace a veces también pensar eso que puede ser otra cosa que no sea la representación de la Malicia o el Malice y básicamente esa es la decisión que tomaron con los controles y algo que voy a explicar o que voy a mostrar un poquito más adelante también para que puedan ver es que esta es la única pieza de todo el pack que tiene color verde no sé por qué realmente Nintendo tomó esa decisión pero más adelante lo voy a volver a repetir y lo van a ver con más claridad pero este es lo único lo único que tiene verde en todo en todo todo el producto exceptuando obviamente la caja bien ahora vamos a ir a el Nintendo Switch como tal vamos a sacarlo de su bolsita con mucho cuidado si se pueden ver la pantalla está totalmente intacta se ve bastante hermosa y se nota la gran diferencia y después le voy a mostrar la comparación con la otra pantalla porque no se nota igual se nota que es una pantalla OLED en vez de ser un LCD común y corriente bueno honestamente no sé qué tipo de tecnología de LCD utiliza el Nintendo Switch original pero se nota al igual la gran diferencia y ya de por sí ahora que la veo fuera de su caja se nota que la pantalla es muchísimo más grande está más cercana a las esquinas de lo que está la pantalla del Nintendo Switch original y si volteamos van a ver algo súper fantástico que es el fondo del Nintendo Switch la parte trasera tiene ese patrón circular pero si yo lo sostengo como lo ven ahorita tal vez no lo ven con mucha claridad pero si lo giro ligeramente hacia la luz se puede ver perfectamente el patrón lo que te podría hacer pensar de que es como un Nintendo Switch normal o común y corriente hasta que lo ves con claridad y realmente hay un patrón bastante detallado podría decir de ese patrón circular que vemos nuevamente como lo repito en casi la mayoría de sus merchandise y productos para la venta pero que no vemos con mucha claridad en los trailers o yo por lo menos no me he dado cuenta de su existencia dentro de algún material audiovisual que hayan hecho de Tears of the Kingdom como tal del juego bueno básicamente ese es el Nintendo Switch no hay mucho más que mostrar la parte donde se conectan los Joy-Con el peso no noto mucho la diferencia si se siente ligeramente más pesado que el Nintendo Switch solo obviamente sin los Joy-Con aunque claro los Joy-Con tampoco suman mucho peso pero si creo que es ligeramente más pesado que el Nintendo Switch ya lo vamos a comparar luego y finalmente llegamos a el dock o el stand o el aparato que utilizamos para conectar a la TV y cargar el Switch como sea que lo llamen en donde viven o en su país o de donde son o en su idioma y para mí honestamente es una de las cosas más hermosas de este Nintendo Switch esta edición especial está realmente precioso es bastante minimalista y básicamente ligeramente con pocos colores es bicromático es decir tiene solo dos tonos de colores que son blanco y dorado y wow de verdad que el nivel de detalle es espectacular y si se pueden dar cuenta en la parte derecha tenemos todo lo que son el patrón de círculos que se ve nuevamente repetido en todo el Nintendo Switch y que se ve también repetido en alguna de las mercancías de Tears of the Kingdom y del otro lado podemos ver el patrón de líneas del que ya hablé cuando vi los Joy-Con y si lo comparamos con los Joy-Con están exactamente en las mismas posiciones lo que me hace pensar que esto tampoco deba ser una casualidad y pueda que sea algo que están tratando de reflejar del juego en el Nintendo Switch como dos elementos que forman parte tal vez de una unión o dos elementos que son antagónicos no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo pero me da muchísima curiosidad esa sincronía que tienen por lo menos en el Nintendo Switch de sincronizar esas partes o simplemente es algo estético y yo lo estoy llevando más allá de eso pero de verdad que el centro está hermoso se pueden dar cuenta del nivel de detalle si lo acercó tal vez un poco la cámara el nivel de detalle del logo donde podemos ver la trifuerza con los símbolos de cada una de las diosas y tenemos como el emblema de los Hylians y adicionalmente si lo pueden ver y esta es la parte favorita mía de este doc hay un emblema si podemos ver el logo de si los dragones de Luroboros de Tears of the Kingdom del logo de Tears of the Kingdom acá en la parte de atrás como en un color de un tono ligero de de blanco perlado podría decirse un tono ligero de gris y es bastante sutil pero el nivel de detalle no sé si lo puedan ver ahí creo que lo pueden ver ligeramente pero el nivel de detalle es asombroso y podemos ver que en el propio Uroboros los dragones tienen un símbolo en sus ojos y está también la escritura esta misteriosa que hemos visto en muchos trailers que podemos asumir que puede ser la escritura Sonai o algo parecido honestamente no tenemos ninguna verificación todavía de eso o que yo sepa si ustedes saben pueden escribirla en los comentarios y de verdad que me parece súper fantástico pero inclusive en la parte de atrás tenemos también en la parte que se extrae y es la primera vez que extraigo algo como esto así que no lo quiero romper es listo tenemos también un patrón en cada uno de los lados que se puede notar que es el mismo patrón de líneas y me parece que está súper lindo el color de blanco es espectacular lo único que podría yo decir negativo es que es blanco porque es muy fácil que se raye es muy fácil que se ensucie y de verdad que si lo tienes en un lugar debes cuidarlo bastante para evitar que puedas causarle algún tipo de daño que después le quite un poco la belleza no sé si ese dibujo si no se cuida se pueda raspar y la verdad es que esa es como que es la única parte negativa que tengo que decir que el color blanco es un color bastante delicado para mantener de hecho mi Playstation 5 que tiene la carátula blanca ya la parte que le pega más polvo está casi que curtida para limpiarla es bastante problemático entonces eso creo que es lo único negativo bien ahora vamos a ver un poco la comparación con un Nintendo Switch normal de verdad que me parece que están bastante similares no hay muchísima diferencia con respecto al tamaño luego si van a ver que hay una pequeña diferencia tanto en la consola como en la totalidad los Joy-Con son exactamente iguales de hecho podría decir que son intercambiables ahorita vamos a probarlo pero una de las cosas que noté es que el grip de los laterales o como se encajan los laterales los controles es como más preciso se siente más fuerte el grip y el material con el que está hecho no sé qué tipo de plástico puede ser pero se siente algo metalizado no pareciera que fuera como 100% plástico o es un plástico más resistente el frente literalmente no es todo plástico como acá esta parte pareciera metálica realmente y de verdad que la calidad en general es muchísimo mayor se ve un poquito más de lujo que un Nintendo Switch y en general se siente como muchísimo mejor no en tus manos porque básicamente es lo mismo de hecho se siente más pesado ahora sí lo estoy notando la diferencia entre ambos y pesa más o menos lo mismo la verdad pero no sé por alguna razón siento que este es ligeramente más pesado de grosor es básicamente lo mismo y de verdad que me parecen que no hay mucha diferencia visual en el tamaño pero si le quitamos los Joy-Cons a ambos pueden notar que la consola de por sí es ligeramente más grande y obviamente si vemos la pantalla y pueden ver como el borde de esta pantalla no sé si lo logran ver que hay como unas pequeñas líneas negras un poco más oscuras y luego viene la pantalla como tal que es la que genera reflejo es muchísimo más grande está más acercada a los bordes de la Switch que lo que está acercada a esta pantalla que sí se puede ver claramente que hay una limitación mucho mayor o un borde mucho mayor que el que tiene el otro Switch si los comparamos exactamente uno con otro se pueden dar cuenta que este en nivel de la pantalla obviamente acapara más espacio y a nivel de la consola acapara ligeramente pero ligeramente más espacio que la otra por probablemente unos 3-4 milímetros de diferencia podría decir es lo que ocupa de diferencia en tamaño de una a la otra y bueno básicamente es eso si se pueden dar cuenta creo que podemos colocar los Joy-Cons de cada uno de los controles y los podemos alternar entre unos y otros no hay mayor problema con eso es exactamente el mismo puerto donde se conectan pero efectivamente esta consola es ligeramente más grande ahora si la vamos a comparar con los Docks podemos notar que si hay una gran diferencia entre hacer Dock de esta consola en cada uno de los Docks correspondientes tanto a Switch OLED como al Switch normal y viceversa igual con esta consola en ambos primero vamos a probar la Nintendo Switch OLED si podemos darnos cuenta este es un Dock normal este es el Dock del Switch OLED no parecieran tener mucha diferencia de tamaño pero si la hay es ligera también tal cual la misma ligereza que tiene en diferencia de tamaño el Nintendo Switch OLED al normal pero realmente no es tanta no sé si los pueda comparar en estatura acá y no sé si pueden ver la parte superior hay una pequeña diferencia allí pero realmente no es mucha ahora con respecto a cómo queda posicionado si nos podemos dar cuenta y vamos primero a hacerlo con mucha delicadeza porque ya de hecho lo tengo lleno de pulgares la pantalla ella entra perfectamente acá encaja sobre el Dock pero si se pueden dar cuenta hay demasiado espacio perdido entre las puntas que también sucede mucho con el Nintendo Switch regular pero aquí siento que es como mucho más endeble así que hay que tener yo siento que como mucho más cuidado aún con esta Switch y ahora vamos a pasar a cómo se siente en la la Switch OLED en el Dock de su propia fabricación y si se dan cuenta también hay bastante ligereza pero siento que encaja mucho mejor y que hay como mucha menos presión al momento de sacarlo no sé si porque esta Switch es ligeramente más gruesa que la otra pero noto que hay como más facilidad al momento de despegarlo y conectarlo nuevamente a su propio Dock hay como hay como un mejor clic podría decirlo ahora si nos vamos con la Nintendo Switch regular ella obviamente encaja en su Dock de forma perfecta ok si se dan cuenta se balancea mucho menos que la Nintendo Switch OLED pero si la vamos a probar en el Dock de la OLED creo que básicamente no entra o entra con cierto nivel de dificultad no al parecer si si encaja siento que no encaja con tal perfección después podríamos probar si efectivamente hace conexión o no pero si al parecer encaja y queda como que un poquito más bailando no sé si hay exactamente una igualdad allí pero si encaja al parecer si encaja no no chocan los controles si se nota que como que pierdes un poquito más de los controles en los laterales que de lo que lo pierdes en su propio Dock pero si al parecer si encaja si funciona la conexión es otra cosa solo podemos probar luego pero al parecer si encaja y bueno básicamente eso es lo más importante que puedo mostrar del Switch pero voy a mostrar ahora un poquito de los periféricos adicionales bien ahora que estamos en los periféricos adicionales podemos ver que el Dock o el Stand o el conector de los Joy-Cons es de color completamente negro y honestamente no le veo como muchas diferencias a como son de hecho no lo tengo a la mano pero el del Nintendo Switch regular en este caso el mío que es la edición especial de Mario es de color azul y hace un bonito contraste con el rojo que es del color de la consola pero en este caso decidieron colocarla de color negro y no tiene ningún tipo de patrón ni nada y me parece así como que utilizaron el negro genérico que viene en alguna de las versiones de la consola y ya pues no no se esmeraron mucho en esta parte sin embargo igual es de buena calidad tal cual como los otros que hemos visto en cualquier otra versión no siento que haya absolutamente ninguna diferencia ni en diseño ni en tamaño ni en proporciones ni siquiera en peso se siente hasta exactamente igual así que puedo asumir que básicamente es exactamente el mismo que te dan con cualquier consola y cualquiera que traiga el color negro le ponen exactamente el mismo ahora los straps o la parte de los botones superiores de cada uno de ellos es básicamente igual que el de otros Joy-Con se sienten un poco imprecisos no diría imprecisos pero como lo que dice en inglés luz como sueltos como no no son botones de verdad como tal sino que son extensiones que presionan los botones que están dentro del Joy-Con por esa razón a veces yo utilizo los Joy-Con sin esta pieza porque siento que tengo como mejor acceso a los botones de esa forma que con esto igual también tienen su utilidad porque sirven primero para colocártelos en cada una de las manos y le dan cierto nivel de volumen también al control como para que se siente un poco más grande y más cómodo en tus manos pero si básicamente son exactamente el mismo control y si se pueden dar cuenta son repetidos no son ni izquierdo ni derecho sino que si lo colocas de esta forma lo estás colocando en el Joy-Con que tiene el símbolo de más que es el Joy-Con derecho si lo colocas de esta forma lo estás colocando en el Joy-Con que tiene el símbolo de menos que es el Joy-Con izquierdo y puedes colocar cualquiera en cualquiera así que simplemente te dan dos porque hay dos Joy-Con para que puedas colocarle uno a cada uno si lo vas a utilizar perdonen de forma simultánea el color de la bandita es como una especie de dorado o marrón dorado honestamente hace cierto nivel de combinación con los Joy-Cons pero no tanto porque no es exactamente el mismo tono de dorado tiene un poquito más como a marrón pero igual están bastante bonitos el color blanco igual me gusta pero como les repito es un color bastante delicado así que estas cositas si las usas mucho obviamente se van a ensuciar yo casi no las uso así que probablemente las mías se van a mantener blanco por más tiempo pero eso es lo que es bien y para finalizar entonces debo decir que el Nintendo Switch está bastante hermoso de verdad me parece muy muy bonito no voy a decir como tremenda obra de arte pero tremenda obra de arte porque de verdad que el diseño la parte posterior de hecho no lo comenté en su momento pero tiene uno de los símbolos que Link utiliza para sus habilidades creo que esta es la de Recall la que retrocede el tiempo y esta que está acá no la reconozco y ya después que haga otro video del que voy a hablar probablemente es uno de los símbolos que nos falta entre todos los símbolos que vamos a poder ver este fue un símbolo que vimos de hecho en la edición coleccionista creo que es uno de los cubitos cuadritos que estaban en una cajita larga que podíamos ver cuando la intentaban abrir se veían como un par de símbolos y uno fue este que está acá pero en general está bastante bello me parece muy bonito está está hecho con mucho detalle y personalmente pienso que de todos los Switch que he visto es uno de los más bonitos de verdad que están en el mercado como les dije está logré ver como el de Pokémon Scarlet and Violet y logré ver también el de Splatoon y la verdad que la calidad no se compara honestamente no se compara con la de este Nintendo Switch este es más minimalista tiene menos colores utiliza blanco que no es como mi color favorito pero definitivamente es uno de los más bonitos y bueno básicamente ese es el review no voy a hacer una conexión de él ni probarlo para ver qué tal funciona ya mucha gente sabe ya el Switch OLED es un Switch bastante antiguo en el sentido de que tiene bastante tiempo en el mercado y ya la gente ha hecho performance básicamente en la misma consola con una mejor pantalla y honestamente parecerá redundante si incluyo algo como eso en este video así que voy a dejar eso para otro momento solo sé que muchas de las personas que lo conectan han experimentado del hecho de que tiene que actualizar la consola al momento de utilizarla por primera vez pero eso era algo que ya más o menos se sabía porque muchas de las especulaciones indican de que esta consola tenía ya más de un año guardadas en bodega para esperar su salida ya fabricadas ya hechas ya incluidas en su caja pero porque el hecho de que el juego que se supone que tenía que salir para el 2022 terminó saliendo en el 2023 entonces ellas se quedaron en alguna bodega esperando su momento a salir al mercado y bueno finalmente salieron pero básicamente si eso es realidad es obvio que iban a requerir de alguna actualización porque en todo ese tiempo han habido varias actualizaciones en Nintendo Switch así que era evidente que iba a pasar por eso no voy a hacer grabaciones que estén relacionadas con el software así que allí terminamos el video de nuestro primer unboxing dentro del canal de nuestra sección de Inside the Box y de verdad estoy muy contento por haber hecho este video haber adquirido esta Switch ahora la voy a disfrutar al máximo y conforme me vayan llegando más productos que pedí para mostrarles a ustedes sobre Tears of the Kingdom voy a seguir haciendo videos como este por lo pronto sin más nada que decir les recuerdo por favor déjenme un like si les gustó este video compártanlo con la mayor cantidad de gente posible recuerden que si llegamos a los primeros 5 mil suscriptores voy a estar haciendo un sorteo de el Amiibo del Link todavía no estoy seguro si lo voy a hacer fuera de Chile pero si se me dan las posibilidades de hacerlo a nivel internacional asegúrenlo que van a poder estar participando pero por lo pronto ya que todavía no lo sé por favor lleguemos a esos 5 mil para que podamos lanzar ese sorteo y sin más nada que decir se despide su servidor Cloud Striker a través de Guayana Game Comes y nos vemos en el próximo video saludos seguidores les habla Cloud Striker y bienvenidos a este video de el unboxing saludos seguidores les habla Cloud Striker y bienvenidos a este video de unboxing de una Nintendo Switch edición OLED edición especial Nintendo Switch OLED efectivamente era esto lo que mostraron así que de verdad que quien hizo la filtración de verdad que ay por la mierda